El Salvador Sánchez Vázquez Para mí es un don, para mí es un valor que yo tengo, me nace, algunas personas me visitan aquí, solo Dios sabe por qué llegan conmigo, yo hay mucha gente que me conocen, me hacen una cosa muy hermosa que hasta niños, chava, me gritan por la calle, siento que yo soy una persona casi de 70 años, tengo 68 años cumplidos, y me da mucha alegría y eso me compromete a seguir sirviendo a las personas, ¿verdad? En tutoría, en la hora me han dado permiso, en tutoría, de hablarles sobre la drogadicción, los males, lo que ocasiona, antes y después, invitarlos a los jóvenes a que agarren caminos positivos, Estoy codo con codo los maestros para servir a los muchachos, el maestro Porfirio, el maestro José Luis, el director maestro Galvez, y me han dado permiso para inclusive dar pláticas a los jóvenes. También me ha preocupado toda mi vida, desde que yo era más joven, sobre el deporte, porque para mí el deporte es una de las formas donde se pueden, por decirlo de alguna manera, brincar las drogas. En el centro de salud también di cuatro años, ejercicio físico, y yo agarré un grupo aproximadamente como de 25 a 30 personas, y les estuve dando ejercicio físico, pues medicina física, sin ningún pago de nada a los tres años, pues serví, y lo hacía con mucho gusto, porque son personas diabéticas. Pues Dios me ha dado eso donde irme preparando para poder dar ese servicio, ¿por qué? Porque me nacen, porque yo siento la necesidad de servir. Yo no nací en Tuzpan, pero mis padres, mis abuelos, familiares, aquí nacieron, porque quiero representar a mi familia en una forma, pues positiva. Pues lo que les transmitiría sería el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, poniéndoles el ejemplo en respetar a sus padres, ¿verdad? A los jóvenes. Es la etapa más difícil de la vida para cualquier ser humano, pero es la etapa más preciosa de un ser humano. Bueno, trabajo también en la pastoral, ahorita pues yo soy ministro de comunión, servir a los enfermos, apoyar a la iglesia católica, que eso es muy importante, la iglesia requiere de mucho del apoyo del pueblo, ¿verdad? Esa es mi meta principal, servir, servir y servir. ¡Gracias!